En el departamento de Antioquia se han identificado 825 personas infectadas, están en 35 municipios en unidad promedio de 39 años. Vale aclarar que en la base de datos del Instituto Nacional de Salud tenemos un poco más de personas, pero hay que validarlas con respecto a esta base de datos. Por eso hoy tenemos un número bajo de personas notificadas. Ellas están 746 en el Valle de Aburrá, 27 en Oriente, 21 en Urabá, 17 en el Norte, Bajo Cauca 8, Occidente 3, Suroeste 2, Norteeste 1. Para un total de 71.983 personas infectadas, 61.708 recuperadas y 8.743 activas. Son mujeres, 34.392 personas. Hombres, 37.591 para una edad promedio de 39 años. Tenemos hospitalizados en el departamento 755 personas, de las cuales 374 están en cuidado intensivo y en habitación general 381. De otros departamentos tenemos 21 personas hospitalizadas, de las cuales 10 en cuidado intensivo, 11 en habitación. Proceden de Chocó 14, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Valle del Cauca. Vale aclarar que en condición grave están en 50.6 de estas personas hospitalizadas. Fallecidos tenemos 48 personas, 30 de Medellín, 3 de Bello, 3 de Cáceres, Turbo 3, apartado 2, de Carepa, Caucasia, Chigorodó, Envigado, Itagüí, La Ceja y Santa Fe de Antioquia, una persona cada uno de estos municipios. La edad promedio de estas personas fallecidas son 70 años para un acumulado de 1.465 personas que se han fallecido en el departamento. Considere usted este número de personas fallecidas, puede ser su madre, su padre, un familiar cercano, su abuelo, su hermana, su hermano. Eso es lo que tenemos que evitar, que un ser querido fallezca y que fallezca por falta de atención. Si seguimos socializando, saliendo a la calle sin necesidad, no guardando la distancia, hay que utilizar la mascarilla, hay que lavarnos las manos, estar en casa el mayor tiempo posible, cuidar los niños y los ancianos para evitar este riesgo de fallecimientos en el departamento de Antioquia. Cuídese, ayúdense.